Bueno, el Comité de Emergencia lo que hace es desencadenar un protocolo que tiene dos aspectos bien importantes. Uno es de la detección del caso, que se hace en el lugar a donde se informa el mismo, y luego de eso, si tiene criterios, se traslada, para trasladarlo, a la zona o al hospital de referencia. En este caso, el hospital de referencia es el hospital de la universidad. Quienes venimos desarrollando, y frente a esta situación de conocimiento de todos del coronavirus, venimos trabajando un protocolo en el cual la universidad se suma con un área de aislamiento, con camas, con una parte del hospital que tiene camas y que tiene un acceso diferenciado, donde pueda ingresar el paciente sin contacto con los pacientes y con el personal o estudiantes o alumnos del hospital. Así que en el marco de esas condiciones de bioseguridad, y también disponer las camas de terapia intensiva, los profesionales, las capacitaciones, el equipo para llevar adelante laboratorios y demás tratamientos. Este comité que tenemos desde el Ministerio se ha trabajado con toda la sección de epidemiología, con el aeropuerto y la terminal de colectivo. En el aeropuerto es donde nosotros pensamos que van a ingresar los pacientes, que es más factible que ingresen los pacientes. Hay un protocolo que tiene Aeropuertos Argentina 2000 para todo el país, en donde se activa el protocolo a partir de que el comandante de la nave detecta algún caso sospechoso dentro del avión, inmediatamente se activa el protocolo, el cual ellos tienen que trasladar con su sistema de emergencia al paciente hacia la zona donde nosotros decimos que debe ir para el aislamiento. Y tenemos fundamentalmente, digamos, otras acciones que tienen que ver con los contactos que ha tenido este paciente sospechoso. Así que hay un trabajo interdisciplinario, un trabajo de apoyo del sistema universitario, de preocupación, y también un trabajo en materia de prevención frente a estos posibles casos de coronavirus que podrían presentarse en la provincia. Quiero decirles que se quede tranquila la población porque han funcionado todos los mecanismos que tenemos dispuestos para que si hay algún caso positivo del coronavirus, nuestra provincia pueda ser abordado como corresponde. Con todas las medidas de seguridad y con todos los protocolos, teniendo en cuenta los protocolos que también desde Nación nos hacen llegar permanentemente las actualizaciones desde el Ministerio de Salud. ¡Gracias!